Bien, continuamos en el programa, nos metemos ahora de lleno en el micro de rugby. Vamos a estar hablando otra vez de la importante victoria del Krar, que prácticamente no tuvo inconvenientes, Martín, en derrotar a Lasalle, ¿no? No, a ver, fue un partido en el cual hay que dividirlo claramente en dos tiempos, porque fue un equipo de Krar en la primera parte, en los primeros 40 minutos, y otro en el complemento. La mayor diferencia la consiguió Krar en esos primeros 40 minutos, donde terminó arriba en el marcador, en realidad fue siempre arriba Krar en el tanteador, pero marcó las principales y mayores diferencias en esos primeros 40 minutos ante un conjunto de Lasalle que cometió muchas infracciones, muchos penales, cerca de su ingol, y bueno, esto fue aprovechado por el círculo rafaelino. Como veíamos en imágenes, apenas comenzado el partido, dos minutos, penal convertido por Pablo Villar, que ponía las cosas 3 a 0, el try de José María Billiner a los 4 minutos de la primera parte para poner el 8 a 0 en favor del círculo rafaelino, y de alguna manera con el correr de los minutos, más allá de esta ventaja que sacó el conjunto local de arranque nomás, Lasalle se fue acomodando, intentó hacer su juego, no se quedó en los espacios, y bueno, de alguna manera salió en busca de descontar, de tratar de ponerse a tiro en el partido. No lo pudo hacer, más allá de este penal, que convierte Guido Micossi a los 13 minutos de esa primera parte. Estaba ganando Krar 8 a 3, pero claro, marcaba diferencias el conjunto rafaelino en las formaciones fijas, y cuando sacaba la pelota afuera, pasaba lo que vemos en imágenes, el try de Pablo Villar, a los 21 minutos del primer tiempo, Poli ponía las cosas 3 a 3 en favor del conjunto local, y estiraba la ventaja, la diferencia en el tanteador. Un partido que tuvo muchos lesionados en esa primera parte, porque Krar perdió de arranque nomás a Ricardo Brown, que tuvo que ser reemplazado. A los pocos minutos también el capitán, Mariano Ferrero, tuvo que salir por un golpe en su rodilla. En el complemento, José Villiner también tuvo un fuerte golpe en su cabeza, que también tuvo que dejar el partido. Bueno, estas son lesiones que sufrieron en este partido, en este sábado, y que también Krar va a tener estas bajas para lo que va a ser seguramente su presentación del próximo sábado en Rosario. Pero bueno, lo cierto es que volvió a ganar, suma 5 triunfos en 6 presentaciones, es uno de los líderes que tiene esta zona de reclasificación, que lleva jugadas 7 fechas, que el próximo sábado se va a estar jugando la séptima y la última de la primera rueda, y que de alguna manera le va marcando el terreno y el ritmo del resto. La Salle es un equipo duro, que si bien Krar no ha perdido nunca, aunque la Salle en el torneo regional del litoral, siempre presenta su complicación. Veíamos anteriormente un nuevo penal anotado por Pablo Villar, a los 37 minutos de la primera parte, estiraba las cosas, ponía 16 a 10, y con esta conversión, con este penal, a los 40 minutos, ya se terminaba el primer tiempo, se fueron al descanso. 19 a 10, la cosa para el conjunto Rafaelini, bueno, todo parecía que en el segundo tiempo y con el viento a favor iba a sacar Krar muchas más ventajas. No fue así, y a pesar de contar de arranque con un hombre de más, porque la Salle sufrió una amarilla a los 7 minutos de iniciado del complemento, el círculo Rafaelino no pudo prácticamente quebrar la defensa de la Salle, también cometió algunos errores en el manejo, no estuvo preciso a la hora de manejar la pelota, pero el triunfo, la victoria, no corrió ningún tipo de riesgo en este caso, porque había sacado buenas ventajas, buenas diferencias en esos primeros 40 minutos, y en el complemento anotó este único try por intermedio de Ignacio Minetti, que ponía los 22 minutos de ese segundo tiempo, las cosas aún en ventaja para Krar, 24 a 10, y después vamos a ver ahora la conversión de Pablo Villar para decretar el 26 a 10 final con el que Krar le terminó ganando, en este caso a la Salle, por uno de los juegos correspondientes a la fecha 6 de la reclasificación. Solamente perdió con Rowin, ¿no? O sea, hasta el momento es un andar muy parejo, ¿no? Sí, muy derechito, el conjunto dirigido por Cristian Martino y por Leo Crosetti, que como lo decías Pablo, ha perdido únicamente con Paraná Rowin, que es precisamente el otro equipo que está arriba en la tabla de posiciones. Vamos a escuchar la figura, ¿te parece? Lo escuchamos, seguimos hablando exactamente con la apertura de Krar después del partido, que esto nos decida. Obviamente que lo importante primero es ganar, después si se puede dar el bonus, bienvenido sea, pero bueno, el objetivo era ganar y lo conseguimos. ¿Qué fue lo que más te gustó del equipo? Me parece que fue uno en el primer tiempo y en el segundo tiempo por ahí fue diferente, pero ¿qué rescatás del rendimiento? Hoy rescato la garra en la defensa. La verdad que supimos frenar el avance de la Salle y no dejarlo sumar puntos. La verdad que los fútbol se hicieron un gran partido y rescato la defensa. Y sobre todo que sufrieron muchas lesiones, también hay muchos cambios en la semana y también hoy durante el partido, que los chicos que entraron pudieron cumplir bien la función, ¿no? Sí, la verdad que sí. Tuvimos bajas muy importantes de jugadores que son, la verdad que, los líderes del equipo. Así que bueno, los chicos que vienen abajo ahora tienen su lugar. Así que bueno, hoy por suerte rindieron bien y por suerte tuvimos el tiempo. Bueno Pablo, ahora se les viene para terminar la primera rueda, un partido complicado ante Caranchos, que también viene de arriba, ¿no? Sí, la verdad que Caranchos es un equipo muy complicado, más allá todavía. Así que bueno, va a ser un lindo partido, pero bueno, para nosotros si queremos subirle tenemos que ganar a todos, así que vamos a ir con todo por allá. ¡Gracias!